Andábamos sin buscar Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentía un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía también que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las letras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás pasan pensando más Caminaba en el mar Podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo porque al paraíso donde iría no sería tan bueno Era perfecto como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto por si lo perfecto me asustase El hecho que por un instante entré en razón Y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de mí Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti y tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una ecuación que murió ese viento Solo que una hembra se complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea me acelerabas el río cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venibas por el derecho elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía ibas a llorar y yo tocándote Como quien se tira por la mañana Y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama sombra Las palabras deberían callarme ya Y hacerte el amor despacio compadre este humilde La que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti, he cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti Sí, a través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sentirás lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Viva, aterriciando las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción No olvidé de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando cola dentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti y tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo queda una hembra en su complemento Por eso es tan natural que requeremos Y ahora quién sabe cuándo, hoy vamos a verlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!